Bajo la modalidad de raponazo, delincuente hurta al parecer una cartera a una mujer que se movilizaba en una motocicleta por el barrio La Luz. El ciudadano que comete la acción delincuencial con gran agilidad desde su vehículo comete el delito sin importar que pueda ocasionar un accidente de tránsito. La comunidad de este sector ha reportado en diversas oportunidades hechos de inseguridad que generan preocupación en la población. Ante esto piden a la Administración Municipal y a la Policía Nacional Mayor Control para que los ladrones no sigan al acecho de sus víctimas.